Donde ver el partido entre Tigres vs Atlético San Luis como parte de la Liga MX en esta jornada número 16 Efectivamente para este sábado 4 de noviembre se estará disputando un partidazo entre Tigres y San Luis como parte de la jornada número 16 Así que en este video vamos a conocer en qué horario se podrá estar viendo este juego y en qué canal de televisión o vía streaming lo podrás estar sintonizando Ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Tigres y San Luis se estarán viendo desde el estadio universitario UANL como parte del encuentro de la jornada 16 En el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 4 y 55 de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 5 y 55 de la tarde Para Cuba, Bolivia, Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela y República Dominicana a las 6 y 55 de la tarde Para Uruguay, Chile, Paraguay, Argentina y Brasil a las 7 y 55 de la noche Y para España a las 11 y 55 de la noche Es de aclarar que este encuentro reúne a dos equipos Que particularmente Tigres se posiciona en la posición número 2 con 28 puntos Y San Luis en la posición 6 con 22 puntos El pronóstico para este juego se estima que vaya a ser una victoria para Tigres Dicho esto, ¿dónde ve Tigres vs Atlético San Luis? Lo podrás estar sintonizando a través de la señal de aficionados De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar ese partido? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más Recuerda darle like al video y suscribirte al canal De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti